¡Qué onda gente linda! Bienvenidos a Bon Cocina. Hoy, hoy tenemos salidita y nos vamos a ir por los bosques de Irlanda a recolectar flores mágicas y hacer una muy buena sede de estas florecitas. Así que, dale play. Bosque que está muy cerca de donde yo vivo. Estamos en Irlanda y en Irlanda hay demasiada humedad, hay demasiados árboles y muchísimas plantas medicinales que las da todavía la madre naturaleza y que sobre todo no la dañamos con pesticidas o maltratamos. La mayoría de la gente lo respeta y aunque tú tomes alguna ramita para poder hacer maceraciones o cosas mágicas con estas plantitas, con estos árboles, siempre se hace desde el debido respeto sin dañar ninguna de las plantas o de los árboles porque eso es lo que nos protege al día de hoy. Chicos y chicas, por favor, las plantas son muy importantes para que nosotros podamos vivir y por tal vamos a poder sacarles todo su jugo y aprovecharlos en nosotros. ¿Cuántas veces? Dime cuántas veces, déjamelo aquí en el mensajito. Tú has visto esta plantita por tu casa. Estoy segura que en la mayor parte del mundo esta plantita está en tu casa, está florecita. Sí, sí, le llamamos mala hierba y no entiendo por qué, si de mala no tiene nada. Ahora les voy a mostrar los beneficios. De este tipo de maceraciones que vas a estar viendo están sustentadas en libros de conocimiento que estoy adquiriendo de herbolaria, de bioquímica y de muchas otras cosas que estoy investigando porque quiero traerles a ustedes todo el conocimiento de una forma más fácil, más sencilla, ya plasmada en un vídeo y que lo lleven a su hogar y que también ustedes se nutran de esos conocimientos. Yo sé que no todos tenemos el tiempo para estar leyendo libros o invertir ese tiempo o ese dinero en estar leyendo. Yo lo entiendo y como tal les quiero traer este tipo de vídeos para que ustedes también pues con un vídeo que puedas perder a lo mejor cinco minutitos puedes traer de verdad muchos, muchos beneficios. Una vez que ya las he recolectado, he recolectado pues la mitad de diente de león y la mitad de margaritas o también conocidas como daisys, las florecitas blancas con tintes rosados, los fui poniendo en un frasco, los llevé a casa, los puse a secar, los sequé con el sol para retirar toda la humedad y el agua que pueda todavía tener la plantita. No lo vayas a mojar porque lo que queremos es quitarle todo el exceso de agua lo más posible porque ahora vamos a macerar en un aceite de girasol. Si bien es orgánico, mucho mejor. Como verás, el aceite orgánico es en color blanco, no es en color amarillo, pero si no lo logras encontrar, no pasa nada. Puedes usar un aceite de girasol, el que tengas a tu alcance, tanto económico como fácilmente de encontrar. Es la primera vez que vamos a hacer una maceración en frío. Sí, sí, sí. También podemos hacer maceraciones de plantas o de flores en frío. ¿Eso qué significa? Que no siempre tienes que extraer un aceite con calor, como un baño maría o algo así para poder sacar su esencia de esa hierba, de esa planta o de esa flor. También lo puedes hacer en frío. Que en este caso vamos a darle la luz. La mayoría de veces no le damos luces a lo que vamos a poner a macerar, sino lo tenemos que poner en un cuarto frío, oscuro y que no le dé nada de luz. O bueno, casi nada, pero esta vez no. Lo vamos a calentar con el sol, lo vamos a exponer al sol, lo vamos a poner en una ventana donde sepas tú que te va a dar el sol. Lo vas a tapar muy, muy bien y no lo vas a volver a abrir hasta dentro de tres o cuatro semanas. Cada día vas a pasarte por donde están tus florecitas y lo vas a remover un poco para que de esa manera siga extrayendo todas sus esencias, todo, todo lo bello que tienen esas plantitas naturales, que ha dado el parque, que ha dado la naturaleza misma y que vamos a extraer sus beneficios. Viene muy bien para la gente que sufre como ciertos arañazos, en algún momento te has, pues no sé, te has lastimado y tienes una herida abierta, pero vamos a ser sinceros, no una herida abierta profunda que necesitas de punto, sino que probablemente te cortaste cocinando, te arañaste sin querer, pon un poquito de ese aceite y beneficio va a ser que vas a cicatrizar así. De hecho, era una de las aceites más utilizado en los siglos pasados porque creían que tenía beneficios de los dioses, ya que la cicatrización que hace es maravillosa. O sea, lo cicatriza muy, muy rápido. Una vez que tú hayas desinfectado una herida que no necesite de cirugía, vuelvo a aclarar, que no necesites de ir a que te pongan puntos, pero por ejemplo, te caíste, tienes un raspón, una herida superficial, la limpias, la desinfectas y le echas dos o tres gotitas de este aceite y al siguiente día lo vas a encontrar renovado, cerrado, casi que por su totalidad. Una de las cosas que también viene muy bien es que es muy bueno para la gente que tiene problemas de articulaciones. Sí, sí, sí. Esa gente que tiene dolencias de articulaciones, que le duelen los pies, las manos, todo eso, te da su masaje con este aceitito y de verdad va de maravilla. La gente que tiene un moretón, por ejemplo, yo soy una persona que cada cuatro o seis meses me tienen que sacar sangre. Cuando eso sucede, colocas unas cuantas gotitas de ese aceite en donde te han sacado sangre, que luego se queda como moretones y tiende a bajar muchísimo ese moretón que te pudo haber durado dos o tres días, en un día ya está fuera. Eso es maravilloso. Es muy bueno para los golpes. Básicamente haría la función que hace el árnica, esta planta maravillosa, esta florecita maravillosa que tiene grandes beneficios también. Pues este sería un sustituto de ellos. Si no la encuentras el árnica, que no en todas partes se encuentra, pues con esto tendrías los mismos o casi mismos beneficios que el árnica. Y también, también lo puedes comer. ¿Cómo que no lo puedo comer? Sí, este aceitito tú te haces una ensalada y en vez de ponerle o alinearla con un aceite de oliva, lo vas a alinear precisamente con un poquito, unas cuantas gotitas en una ensalada de esta maravillosa aceite. Me encantaría de verdad ponerles los ejemplos de cuando ya me lo estoy untando y demás, pero obviamente quería grabarlo sin esperarme las tres semanas. Lleva macerándose una semana y media y creo que ya era el tiempo para que saliera porque si me esperaba más, tendemos a que a lo mejor no encuentren esas florecitas, pase, pues no sé, la primavera que es cuando más hay y yo me comí el ansia porque ustedes aprendan estas cosas nuevas y vean que una cosa tan simple tienes grandes beneficios. Por favor, por favor, no te quedes nunca con las dudas. Haz una búsqueda en Google de lo que yo te estoy diciendo para que veas que los beneficios que yo te estoy diciendo no es una mentira. Hay libros de herbolaria comprobados, de biólogos comprobados que estas plantitas tienen muchísimos beneficios. De hecho, en la medicina natural hay pastillas y tés de diente de león y es por eso, porque tiene grandes, grandes beneficios. También, si tú tomas unas cuantas gotitas de este aceite, son buenísimos para la gente que sufre de muchísima inflamación intestinal. Te va a ayudar muchísimo. Así que como verás, tanto externo como interno, te va a ayudar muchísimo este aceite. Muchísimas gracias por ver mi video, ya sabes, dale un like. Coméntame aquí abajito qué te pareció. Ya sabes que yo siempre contesto, aunque sea un poquito tarde, porque llevo muchas cosas, pero te voy a contestar eso. Tenlo, tenlo en tu cabecita presente. Muchas gracias por verme. Aquí mis otras redes sociales, por si quieres seguirme y veas qué otras cositas más hago aparte de esto, ¿vale? ¡Bye!